Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal ¿Qué es? El canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes Hoy hablaremos de ¿Qué es la microtecnología? ¿Cuál es su importancia y sus características? Además quedate hasta el final porque te tengo un dato que te dejará con la boca abierta Ahora sin más, comencemos Bien, la microtecnología para aquellas personas que están interesadas en este término es un área de la tecnología, incluso lo podemos catalogar como un área o subárea de la ciencia que se encarga de los estudios a nivel de procesos físicos y químicos que tienen efecto o que tienen sucesos dentro del orden de los micrómetros También podemos decir que la microtecnología se encarga del desarrollo de nuevas tecnologías que también formen parte del orden de los micrómetros Pero ahora surge una pregunta ¿Qué es un micrómetro? No te preocupes que hablaremos de ello a continuación Bien, primero lo primero Hay que tener en cuenta que un micrómetro puede tener dos significados ¿Ok? Cuando hablamos de micrómetros principalmente como pueden ver aquí en la imagen vamos a tener en cuenta que puede significar una millonésima parte de un metro expresado en notación científica estaríamos hablando que sería algo así como 1 por 10 a la menos 6 ¿Vale? Algo curioso aquí que hay que tener en cuenta es que los pequeños microorganismos como las bacterias tienen este tipo de medidas ¿Ok? O 0.5 micro ¿Vale? Los virus también pueden llegar a tener esta medida ¿Vale? Así también hay que tener en cuenta que podemos llegar a tener elementos electrónicos con medidas a nivel micrométrico ¿Ok? Ahora, hay un segundo significado para la palabra micrómetro ¿Cuál es? Bueno, vamos a verlo en la siguiente imagen Bien, el segundo significado que tiene la palabra micrómetro es el de un instrumento de medición muy exacto por cierto y que nos permite tener medidas con exactitud a nivel de micras ¿Ok? La micra o micrón es el nombre que se le da a la unidad de medida cuando trabajamos en esta escala de longitud ¿Ok? Entonces, un ingeniero normalmente cuando tú le hablas de un micrómetro va a llegarle a su mente el instrumento que posiblemente él maneja y que tú estás viendo aquí en pantalla ¿Ok? Bien chicos, ya para ir cerrando este tema es importante que sepan que la microtecnología no es lo mismo que la nanotecnología la microtecnología trabaja en el orden de 10 a la menos 6 metros o 1 por 10 a la menos 6 metros mientras que la tecnología va más allá estamos hablando de una medida menor por 10 a la menos 9 para que se hagan una idea ¿Ok? Ahora bien, un dato curioso y súper importante para nuestra sociedad es que la microtecnología dio paso a una revolución a nivel de electrónica y es que cuando se crearon los primeros micro componentes electrónicos empezamos a tener procesadores mucho más potentes que podían tener miles de transistores en tan solo una plaquita de unas 2 pulgadas al cuadrado ¿Ok? Entonces, gracias a la microtecnología tenemos celulares, tenemos laptops así como también otros instrumentos que caben quizás en un box Bien, ahora que saben esto, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones ¡Nos vemos!